Erupción volcánica, con actividad peligrosa en suelo y en aire. Según el servicio, la erupción de cenizas del cráter Alemau-Mau, del volcán Kilauea, ha aumentado su intensidad. En Pajala, que se encuentra a unos 29 kilómetros a Sotavento del volcán, se registran cenizas y contaminación volcánica en el aire. Según las observaciones, la nube volcánica alcanza en estos momentos los 3,6 kilómetros de altura, y se desplaza al suroeste de la isla. Los expertos advierten que la actividad podría volverse más explosiva en cualquier momento. Según los expertos, el volcán podría lanzar rocas de hasta 10 y 12 toneladas, a casi un kilómetro. Por si no fuera suficiente con la lava, las fisuras y los gases tóxicos, los habitantes de las zonas de Hawái afectadas por la erupción del Kilauea se enfrentan a un nuevo problema. La actividad del volcán está acercándose a una planta geotérmica, en la que se almacenan toneladas de productos peligrosos. Además, la alarmante erupción del Kilauea en Hawái, ha obligado a los expertos, a mirar cautelosamente sobre los volcanes de la costa oeste de Estados Unidos, que igualmente son parte de la región geológicamente activa del anillo de fuego. Todos los cráteres más peligrosos de Estados Unidos, forman parte de esta cadena tectónica, y la mayoría está en la costa oeste, según recuerda un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos. De momento, sin embargo, no se ha detectado actividad destacable en ninguno de estos volcanes. No obstante, hay varios otros volcanes que vale la pena observar como posibles candidatos a una gran erupción. Estos últimos días, hemos visto como varios volcanes han entrado en erupción, como el volcán Karimski, ubicado en la península rusa de Kamchatka, que lanzó una columna de cenizas de 3 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, o el volcán Merapi en la isla de Java, Indonesia, entre otros. Entre los volcanes más peligrosos que cabe observar, está el volcán Kirishima, en Japón, que es de hecho, un grupo de 18 estratovolcanes jóvenes y pequeños localizado al norte de la Ia de Kagoshima. En 2011, la erupción de cono volcánico Shinmodake fue la más grande que haya ocurrido en el Kirishima en más de un siglo. De hecho, el Shinmodake acaba de entrar en erupción, tras presentar actividad el 1 de marzo. Otros volcanes peligrosos a los que se debe estar atento, son el Villarrica en Chile, uno de los pocos volcanes del mundo que tiene un lago de magma permanente. Islandia, por su parte, tiene dos candidatos en esta lista de volcanes peligrosos. Los volcanes Vardargunga, y el Orofayokul. Lo que parece claro, es que la actividad volcánica en todo el mundo, está en crecimiento, y que deberemos estar atentos a las posibles consecuencias, por otro lado, naturales, de estos fenómenos, tan fascinantes, como destructivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!